Dale Yadira, vamos a enseñarles los dos estímulos, cuando tienes la rodilla flexionada y cuando tienes la rodilla extendida. Aquí tengo la espalda recta, alineada hacia la cadera, patea, hazlo como tú lo haces cuando te... Exacto, aquí Yadira me dice que se siente cómoda haciendo este ejercicio pero flexionando la rodilla. Sube, quédate arriba, quédate ahí, pero miren por ejemplo aquí la rodilla está alineada hacia la cadera y hacia la espalda. Sube un poquito más Yadira, ahí, bien, aquí en esta posición, aquí estoy trabajando el glúteo. La diferencia es que al usar el step baja, baja, baja otra vez, el recorrido es más largo, más largo, mucho más largo, bien hecho. Otra variante que pueden hacer es con la pierna extendida, extiende, extiende, ahí, exacto, baja otra vez, extiende, extiende, quédate ahí, estira un poquito más esto, ahí, bien. Aquí el recorrido también es más largo, es por eso que se pone el step, por eso es que se pone ese punto de apoyo y se agrada. Quizá a muchas chicas o chicos se les va a complicar de repente, ¿por qué? Porque el gimnasio, esta máquina en poleas es una máquina muy usada y a veces es un poco complicado para hacer este ejercicio. Pero si tienes disponibilidad o tienes estas poleas para hacerlo en casa, genial. Si no, también puedes hacerlo con las bandas elásticas o también a algunos ya que tienen tiempo entrenando pueden hacerlo hasta con la mancuarna. Gracias.